Le busco los brazos al sol, me refugio en su ardor, otorgo calor a la sombra del don de poder encontrar en el corazón algo más que odio y amor, patrón en el fondo de mi sentimiento apacible en mi asiento, le leo los labios al viento, pongo la piedra del cimiento de la estructura de mis textos, estoy corriendo tras la cabellera de lo correcto, en el camino pisoteo vivos con aspecto de muerto, me enfrento a puñetazos con lo rápido y lo lento, lo pequeño y lo tremendo, no pretendo estar afuera si nunca estuve adentro, raptemos a la damadrina del cuento y expliquemos las razones de por qué miento. Me deshidrato como pétalo en mis hojas, deshojaré los tréboles y plantas que para ti recojas, si verde va por el eva de donde la materia no llega, su ruido que tanto pesa en su contrarro ahora le juega, me trago mil letras y un día sin dialeto despierta conmigo, también manaceta todos con respectivo placer, lo que controlar ya no vas a poder más. Lilo a desesto, se me de estilo de mutante, reino de san, peca analizando energía y sangre negra tan generosamente rap, caminando por el anden, necesidad de quedarme pero sin ti mi corazón arde, pierde, la otra otra vez, acuéntale al sol, siendo un discurso, fija tu curso que sea en una palabra como nuestra voluntad dispuso. El sueño se fue Se llevó la noche con el después Lo bueno casi nunca se ve Se llevó la noche con el después Lo bueno casi nunca se ve Se llevó la noche con el después Lo bueno casi nunca se ve Se llevó la noche con el después Lo bueno casi nunca se ve Gracias por ver el video.